¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el joven monegasco Charles Leclerc porque Charles Leclerc habla sobre la renovación de Sebastián Fetteri y el favoritismo de Lewis Hamilton y bueno, como sabemos, el corredor monegasco también está deseando regresar al automóvil y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos, el corredor Charles Leclerc se ha erigido en las últimas semanas como homo y señor de la Fórmula 1 virtual y bueno, al menos la que disputa sobre el F1 2019 de Codmasters con el que ha logrado el triunfo los dos últimos eventos virtuales tras faltar a la primera cita en Australia confinado en casa, Leclerc pasa los días entre entrenamientos y ejercicios con el simulador aprovechando el tiempo para leer y aprender especialmente la historia Ferrari bueno, tiempo muy suficiente como para reflexionar sobre la actual situación en la que está por venir bueno, sobre la mesa la posibilidad de competir sin público una idea de la que nadie quería oír hablar pero que según está avanzando el tiempo se está convirtiendo en la única viable bueno, como sabemos Charles que semanas atrás se mostró muy crítico ahora comienza a verlo con otros ojos eso sí, sin ocultar su disgusto me desagrada un poco correr sin la gente pero si sirve para arrancar el campeonato será positivo la seguridad debe ser lo primero para todos no serán carreras normales pero es mejor que anda y una buena forma de comenzar que podamos volver al coche que es lo que todos echamos de menos bueno el calendario reducido sobre el que se está trabajando simplemente con un mínimo de 8 carreras da menos tiempo para solucionar los errores que se pudieran cometer sin embargo Leclerc lo tiene muy claro y sigue viendo al inglés Lewis Hamilton como favoritos o sí, seguro que se disfrutarían carreras más emocionantes bueno, Mercedes y Hamilton siguen siendo los favoritos incluso en un mundial a 8 carreras van a ser muy difícil batirle puede haber sorpresa porque con menos carreras se toman más riesgo por lo que podrían ser más emocionantes de ver con las estrategias más arriesgadas más adelantamientos al límite bueno, como sabemos no se ve como favorito al corredor de Ferrari más teniendo en cuenta de lo que pasaron mal en pretemporada con un auto por debajo de la expectativa y desde que estalló esta crisis del COVID-19, coronavirus Ferrari no ha podido trabajar en el desarrollo del auto y bueno, vamos a saltarnos esa declaración y bueno, vamos a revisar esta sobre la renovación de Fettel si bien es cierto que su relación con la Ferrari Drivers Academy viene de muchos años atrás Charles Leclerc no deja de ser un recién llegado al equipo sin embargo se le tiende a señalar como parte importante en el futuro que pueda tener Sebastián Fettel que debe renovar su contrato con Ferrari bueno, el piloto Monegasco se limita a señalar que la relación es buena con él y sobre todo respetará la decisión que tome el equipo Ferrari decida lo que sea y esto fue lo que dijo siempre he tenido buena relación con Fettel estaría feliz si se quedase pero hay que respetar la decisión que tome Ferrari bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao